El cartel de la Santa Santa Buenos días, vamos a presentar el cartel de la Santa Santa 2016 y este año ha sido elegido como siempre mediante un concurso fotográfico y el ganador es José Mescoa. El cartel representa el Santísimo Cristo de la Flagelación que procesiona el Jovem Santo por la tarde con Nuestra Señora de la Esperanza pertenece a la cofradía de Santísimo Cristo de la Pasión y ya procesionando con nosotros desde 1979 aproximadamente. El cartel está tomando la Plaza de la Villa delante del antiguo edificio de Correo y un poco más, decir que desde la Unión de Cofradía agradecemos la colaboración y la disponibilidad del Ayuntamiento para todo lo que necesitamos e invitar a todos los vecinos torreños de pueblos alrededores que participen de Nuestra Semana Santa torreña y vengan a vivirla con nosotros. ¿No sé si tenéis alguna oportunidad de este año en la Semana Santa, los recorridos, los pasos? Lo único que voy a cruzar es que este año será un traslado desde la parroquia a la Ermita de Misericordia con el Cristo de la Amargura. Supongo que desde las cofradías empezáis ya con las celebraciones y con ganas de que empiece esta Semana Santa. Empezamos este fin de semana ya con los actos. Tenemos el viernes la charla de formación de los jóvenes de 18 años. El domingo tenemos la misa que se hace de costaleros y músicos. Y este domingo por la mañana tenemos también la fiesta de la unión de cofradías. ¿El salado de Vía Crucio cuándo es? ¿El lunes de Vía Crucio? El lunes santo. ¿El lunes santo? ¿Por la tarde? Por la tarde a las 10 de la noche. ¿El pregonero tiene? La pregonera es Ana María Molina Villar, más conocida por los torreños como la Santera. Y la actuación será de la agrupación musical Isabel Beni. ¿Y qué día es el prego? El pregón es el 19 de marzo a las 8 y media de la noche. Cuéntanos si tú vas a hablar de Ramos, como la actación de penitencia, que es la hora de la cofradía y cómo desarrollas el programa. Pues el domingo de Ramos tenemos la procesión viviente del borriquillo, que sale desde la ermita de la Virgen a las 11 y media. Y se hace un traslado hacia la parroquia de Santa María la Mayor y a su llegada es la misa. El lunes, como ya he comentado antes, tenemos el Vía Crucio, que sale de la parroquia a las 10 de la noche hacia el ermita de la Misericordia. El martes santo tenemos al Cristo de Medina Celi, que sale a las 10 de la noche de la Hermana de la Cruz, que el año que viene será el tema del cartel de 2017 para todos los que quieran participar. Nos pasamos al jueves santo, que procesiona el titular del cartel con Nuestra Señora de la Esperanza, que sale de la ermita a las 8 de la tarde. El Viernes Santo a las 4 de la madrugada, Nuestro Padre Jesús Nazarino, María Santísima del Dulce Nombre, desde la parroquia de Santa María la Mayor. El Viernes Santo a las 12 de la mañana, la cofría del Santísimo Cristo de la Amargura, María Santísima en su perdón, San Juan y Santa María Eva Magdalena, salen de Nuestra Señora de la Misericordia del Santuario. El Viernes Santo a las 7 de la tarde, tenemos la procesión del Santo Intierro, el Cristo de la Viracruz y María Santísima de los Dolores, a las 7 de la tarde, en la parroquia de Santa María la Mayor. Y ya para finalizar el Viernes Santo, tenemos Nuestra Señora Soledad en el Calvario, que sale a las 12 de la noche, desde la parroquia de Santa María la Mayor. El domingo de Resurrección, por la mañana tenemos a las 12 la procesión de resucitado, y a la tarde la tradicional bajada de la patrona, desde el santuario a las 7 de la tarde. Entonces son un poco todos los actos que tenemos en la torre programada para la Semana Santa. Bueno, pues, como decía el presidente de la Unión de Cofradías, bienvenido a la presentación del cartel de la Semana Santa para este año 2016. Habéis visto la obra, quiero desde aquí felicitar al ganador, que es José Mezcua, y bueno, y animar a la Unión de Cofradías a que sigan haciendo este tipo de concursos, porque la verdad es que cada año la calidad de la obra es mayor. Nos metemos de lleno ya en un periodo, la cuarema que concluye con la Semana Santa, y a mí, pues bueno, como alcalde de Torre Perojín, me gustaría destacar dos cuestiones en relación a este periodo que vamos a vivir. En primer lugar, poner de manifiesto, pues bueno, que vamos a vivir quizás lo que es la Semana Santa, los días, es la mayor expresión cultural y religiosa que se hace en la calle. Eso, pues bueno, desde el punto de vista desde el punto de vista de un representante político, desde el punto de vista de representantes del pueblo, supone congregar en nuestras calles, congregar en nuestro pueblo, no solo a nuestra gente, sino también a muchos visitantes y a mucha gente que se acerca durante estos días para vivir en familia y para vivir con los amigos pues esta Semana de Pasión. Pero ahí sí cabe una cuestión que a mí como alcalde me gustaría destacar y en este caso alabar de esa función, de esa labor callada que durante todo el año las cofradías, las distintas cofradías vienen realizando. Y me refiero en este caso a esa labor de hermandad, de caridad, de prestar auxilio a aquellas personas más necesitadas, más desfavorecidas y esa es tal vez la parte de la Semana Santa que no sale en las televisiones, que no sale a las calles, que no sale en procesión, pero que sí supone, pues bueno, una importante labor y supone una importante función de toda esta gente que con todo el cariño del mundo pues prepara esa semana de pasión, prepara los pasos para que se pueda procesionar pero ya os decía que tal vez eso es lo que se ve pero a mí me gustaría destacar la otra labor, la labor que no se ve y la labor que mucha gente recibe de esta enorme fervor religioso y cultural que se produce que se produce en estos días. Y nada más, animaros a participar, sobre todo animaros a que visitéis Torre Perogil en Semana Santa, que nos acompañéis y que todo el trabajo que desde las distintas cofradías se emplea para hacer posible cada una de las procesiones, pues bueno, pues se vea también recompensado acompañados de gente, acompañados del público, acompañados de la gente de nuestro pueblo pero también de toda la gente de la comarca de La Loma que nos queráis acompañar. Me acuerdo de lo de... Gracias.